En esta emisión podremos ver cómo un taco pasa por todo nuestro sistema digestivo. Pero no te espantes, es un invento que nos dice si lo que comemos en realidad nos nutre. Conocerás a alguien en Guadalajara que encabeza este proyecto. Cosas como esta hay muy pocas en el mundo. Me editó ese rockstar, leyes teatro o fútbol. Maestro arquitecto y entonces pensó. Presidir en la ciencia podría ser su pasión. ¿Tú sabes exactamente qué te comes? Quizá comas cosas tóxicas y no lo sabes. O quizá te alimentas mejor de lo que piensas. A lo mejor comes cosas con propiedades más funcionales que las de otros alimentos que todos consideran nutritivos. ¿Te imaginas poder saber qué reacciones tendrá tu cuerpo antes de consumir algún alimento? O tal vez poder conocer todo lo que sucede en tu digestión cuando comes algo en específico. Un proyecto sorprendente acerca de esto se lleva a cabo en Ciateg, en Guadalajara. Y Marisela González Ávila, profesora e investigadora en el área de biotecnología médica y farmacéutica, es la que lo encabeza. El Ciateg es un centro de investigación de la red de centros de investigación públicos que tiene como fin transferir tecnología. Dentro de todos sus campos de investigación, Ciateg cuenta con el área de tecnología alimentaria. En ella se desarrollan alimentos funcionales. Y para probar que en verdad son funcionales, la doctora Marisela González desarrolló el simulador de tracto digestivo humano. Por ejemplo, a un pan se le adiciona fibra de nopal y se dice que es funcional porque se está añadiendo un elemento que de manera individual resulta nutritivo. Todos creemos que ese pan va a ser igual de nutritivo que la fibra de nopal por sí sola. Sin embargo, según las investigaciones de Marisela, es probable que no sea del todo verdad, pues el sistema digestivo de cada persona funciona de manera muy diferente. Este sistema nos sirve para validar que efectivamente la combinación de un ingrediente funcional con ingredientes clásicos nos dé como resultado un verdadero alimento funcional. Marisela se siente muy orgullosa de haber desarrollado este importante proyecto del cual solo hay dos en el mundo. El primero está ubicado aquí en México, en Ciatec, y el segundo en la Universidad de Gantt, en Bélgica. No, pues me siento súper emocionada, súper feliz porque personalmente creo que es un legado que se puede dejar. La diferencia entre el que se desarrolló en la Universidad de Gantt y el de nosotros, el que tenemos aquí, es el proceso. El proceso que nosotros usamos es más apegado a la fisiología. Para ponerlo en palabras rápidas y claras, el simulador recrea todo el sistema digestivo en tiempos y procesos. Esto nos permite saber cuáles son las funcionalidades de cada componente que contienen los alimentos que a diario consumimos o que estamos por consumir. Nosotros simulamos cinco partes, estómago, intestino delgado, tres secciones del colon, colon ascendente, transverso y colon descendente. Al final del colon descendente, lo que fisiológicamente se encuentra es el recto y el ano. Nosotros hacemos desde aquí la captación de residuos. La digestión siempre empieza en la boca. Lo que tenemos en este frasco nosotros lo llamamos alimento estándar y que tiene la consistencia del bolo alimenticio. Es decir, imaginemos un taco que ya lo masticamos, que ya le pusimos saliva y tiene esta consistencia. Este alimento lo adicionamos con amilazas para que vaya siendo la primera parte de la digestión. Y posteriormente es pasado al estómago. Van a pasar los fluidos que hay en el estómago al intestino delgado, del intestino delgado al colon ascendente, del colon ascendente al transverso y del transverso al descendente. Y posteriormente se generan los desechos. Dentro de cada uno de los reactores tenemos las condiciones apropiadas para que ocurran los procesos fisiológicos. Esta es una muy buena idea para ayudar a las empresas que se dedican a la producción de alimentos funcionales. Con esto se podrá validar que los productos que ellos venden efectivamente cumplan con sus características nutricionales y funcionales. Para eso qué mejor que ponerlas en un aparato digestivo que todos podamos observar. Hemos encontrado cosas muy importantes que nosotros creemos que incluso pueden revolucionar conceptos básicos de la nutrición. Quizá a muchos nos cuesta trabajo saber para qué somos buenos en la vida. Marisela nos cuenta cómo ella desde que era pequeña sabía lo que quería. Yo sí nací para ser científico. Porque no desde que tenía 15 años, desde que era más pequeña me gustaba jugar a ser científico. Recuerdo que cuando era muy pequeña hubo un eclipse, entonces era el tema, el eclipse. Entonces jugamos a los científicos que iban a investigar por qué el eclipse, etc. Ese tipo de cosas. Pero ella no solo quería ser científica. Pues yo tenía dos aficiones en la vida. Una era la investigación y por otro lado tenía otra, como otra meta, otra visión en la vida. Y yo decía que iba a ser profesora. Entonces, cuando se conjuntaron las dos cosas dije, a caray, creo que mi destino entonces es ser investigador, ser científico. Marisela ha hecho de su carrera una forma de vida. Y gracias a lo que ha logrado, sabe que podrá dejar ese legado. Que la ciencia, al final de la historia, se compara a la magia. No son trucos, es ciencia. Pero que quien se dedica a la ciencia le permite al mundo descubrir cosas que están ahí, pero que no podemos ver. Entonces, ¿qué hacemos los que nos dedicamos a la ciencia? Vamos develando esos secretos que tiene la vida, que tiene el universo. Y nos vamos enterando de cómo funciona todo. Ella es Marisela González Ávila, una residente de nuestra ciencia de Ciatec, en Guadalajara, Jalisco. Y a ti, ¿a poco no se te antoja la ciencia? Fútbol, maestro arquitecto, y entonces pensó, presidir en la ciencia podría ser su pasión.